Muy buenas a todos. Veréis, hace ya algún tiempo un alumno de grado superior de automoción en el módulo de proyectos construyó su propia máquina de diagnóstico. Voy a explicar en este vídeo qué material utilizó y cómo lo hizo. Voy a explicar lo más básico posible. Esto se puede y se complica mucho. Simplemente vamos a montar unos circuitos para establecer comunicación con el vehículo y a partir de aquí mostrar los datos de esta comunicación en pantalla del monitor serie del ordenador o en una aplicación que se ha realizado en App Inventor, de tal manera que esos datos se reflejan en un teléfono móvil. Bueno, para comenzar, lo que se ha utilizado ha sido Arduino Uno. Esta plaquita Arduino Uno, archiconocida. También se ha utilizado esta placa ya no tan conocida que es, vamos a ver si lo puedo mostrar, Canbus Seal de Spanford. Bueno, es una placa de comunicación. Dispone del bus de comunicación OBD2 y también el bus de comunicación industrial M406, similar al OBD2. Bien, esta placa hace además otras cosas que no vamos a ver. Tiene otras funciones, tiene un joystick aquí y tiene un lector de tarjeta de memoria. En esta tarjeta de memoria, pues la podemos utilizar, por ejemplo, para guardar los códigos, los códigos de error y una vez reconocidos por OBD2, Canbus, verificarlos, compararlos con la tarjeta y mostrar en pantalla no solo el código de error, sino alguna leyenda más. Luego, esta placa tiene también la posibilidad de conectar el cristal LCD a través del bus I2C, me parece que se llama. Bueno, el caso es que en vez de mostrar en pantalla los datos leídos por el bus, por Canbus, pues lo muestra en pantalla de ordenador o del teléfono, lo muestra en LCD. También, bueno, como quiera que se ha mostrado, hemos mostrado los datos en un teléfono móvil Android, pues se necesita de un dispositivo de comunicación Bluetooth. Este no es el que hemos utilizado, hemos utilizado el HC-05. Bueno, en cualquier caso hace falta un dispositivo de comunicación Bluetooth. Eso no lo voy a explicar en el vídeo, porque necesitaría dos horas de vídeo. Otra cosa que hemos utilizado, y esto ya sí que está explicado, es esta plaquita, que es un simulador de centralitas. Equivale a tener un vehículo, de tal manera que nos ha facilitado mucho el trabajo. No hemos tenido, cada vez que hemos programado Arduino, no hemos tenido que acercarnos al vehículo a verificar su funcionamiento, sino que simplemente, a través de la comunicación OBD2, con esta placa, simulamos un vehículo, simulamos averías y simulamos variaciones de temperatura, revoluciones, etc. Esto sí que está explicado en un vídeo, os dejo en la descripción cómo funciona. Y además, ¿qué más necesitamos? Como necesitamos, como quiera que la comunicación, a través de la Sildecan Bus, de Spanfures, a través del conector de sub-D de 9 pines, obviamente necesitamos un cable, que esto ya lo venden hecho, que es un conector sub-D de 9 pines a OBD2. ¿De acuerdo? A OBD2. Esto es lo que iría al vehículo, y en nuestro caso va a ir al simulador. Pinchado aquí en el simulador, simula nuestro vehículo. No tenemos que bajar al taller, a enchufar al vehículo nuestra máquina de diagnóstico. Necesitamos también un cable USB para comunicar con Arduino y el ordenador. Necesitamos un ordenador. Necesitamos también cables, cablecitos de estos, para las placas de, para pinchar en los terminales de Arduino, para conectar el Bluetooth, el I2C. Y también necesitaremos, obviamente, un teléfono con dispositivo, con sistema operativo Android, para cargar la aplicación de Android. Por último, bueno, esta placa funciona a 12 voltios, pues necesitamos un conector JAT-D para conectarlo a 12 voltios. Una batería también, o una fuente de alimentación, para conectar la simuladora de centralitas a 12 voltios. Nada más, nada más y nada menos para empezar esto. Vamos a, voy a montarlo, vamos a verlo, lo vamos a ver en el monitor serie, lo vamos a ver en la aplicación, y iré explicando un poquito por encima el software que hemos utilizado. Es muy sencillo lo que voy a explicar. Se puede complicar mucho el tema. Nosotros vamos a centrarnos simplemente en lo básico. Vamos a leer algún parámetro y poco más. Bueno, mirad, ya lo tengo todo conectado. La fuente de alimentación al simulador de centralitas, y el Arduino con la SIL conectada a través de USB al ordenador portátil. También tenemos, pues bueno, la conexión vía OBD2 al conector sub-D de 9 pines. Está en funcionamiento, luz verde, y está, ahora mismo hay cargado un programa en el cual estamos leyendo tres parámetros. Voy a, a ver si se ve un poquito, velocidad, temperatura y revoluciones. Venga, si actuamos sobre el primer potenciómetro, voy a modificar la velocidad. Ahora mismo está en 87 km por hora. Sí, ahora lo giro, 89, velocidad 49, bien, está bajando. Velocidad 2 km por hora, y puedo subirla, 27, ahora estoy actuando sobre el potenciómetro y velocidad, y se modifica el valor. Esto lo estamos viendo en el monitor serie del Arduino. Si quiero modificar, pues no sé, revoluciones, temperaturas, pues tú sobre el otro potenciómetro. Ahora mismo estamos en 3.800 revoluciones, 7.000, y en cuanto a temperatura, también puedo modificarlo. Bueno, simplemente es, quiero que veáis que funciona, voy a explicar, voy a hablar un poquito de lo que es el software. Venga, voy a explicar qué es lo que he hecho para poner la CAMBUS en funcionamiento. Primero de nada nos vamos a la tienda, bueno, a la página del fabricante, SpamFour, buscamos nuestra plaquita, ¿vale? Aquí tenemos un buscador, si ponemos CAMBUS, enseguida sale, y bueno, nos aparece la foto, la descripción, las características, y una serie de documentos que tenemos que descargar, algunos de ellos, las librerías, ¿vale? Y también vienen algunos ejemplos. Bueno, una vez descargadas las librerías, tenemos que instalarlas, es importante instalarlas en su sitio, dentro de las librerías de Arduino, a ver. Sí, Arduino, librerías, en fin, una vez instaladas en su sitio, las descomprimimos, y vemos que dentro de una de ellas hay una serie de ejemplos relacionados con el CAMBUS y con otras funciones que tiene esta placa. Pero bueno, el que he utilizado yo ha sido este, el REAR, para lectura de datos en tiempo real del vehículo, también está para escribir, con este podemos borrar errores, y bueno, con este otro no lo he probado, creo que hace, reprograma las unidades de control, en fin, escribe en memoria de las unidades de control. Ahora mismo el que estamos utilizando es el leer valores en tiempo real, es un programilla muy sencillito, si lo abrimos con la IDE de Arduino, pues bueno, estas son las librerías que no hemos descargado y que hemos instalado y que ha de cargar el programa, los programas estos para que funcionen, para controlar la placa, y bueno, esta es la más sencillita, la he modificado un poquito, nada, lee datos, definimos una variable para leer los datos y los almacena temporalmente, y luego pues abre el monitor serie para pintar en pantalla esos datos que están leyendo. Importante, la velocidad la tenemos que definir para que haya comunicación con el vehículo. En este caso, para la placa simuladora, 505 Mbps es la válida, ¿vale? Se inicializa todo el proceso del monitor serie y nada, a pintar los valores, velocidad del vehículo, lee la memoria y la pinta, revoluciones, ¿vale? Todo esto va a memoria y lo va pintando. Si abrimos el monitor serie, pues nada, comienza a leer valores. Bueno, ahora mismo es que tengo, voy a encender la fuente de alimentación y vamos a ver si empieza a leer valores porque ahora mismo no lo está leyendo, si ya ha empezado temperatura, revoluciones y velocidad del vehículo. Si modifico alguno, pues no sé, velocidad del vehículo, 84 km por hora, 59, ¿de acuerdo? Esta demo, este programilla demo, es para leer valores en tiempo real. El resto de los programillas hacen otras cositas. A ver, pues bueno, ya lo hemos dicho, ejemplos para borrar averías y para reprogramar. Son demos, son programas muy sencillos, ya lo habéis visto que corto que es, ¿vale? No tiene absolutamente nada. A partir de aquí podemos complicarlo o se complica todo lo que queramos. No lo voy a mostrar en este vídeo. Y aparte, pues bueno, se instaló lo que es el HC05, me parece recordado, 06, que es el módulo de comunicación Bluetooth. Y bueno, también con una serie de líneas, pues se transmitían estos datos del buffer, de la memoria. ¿Vale? Estos datos se transmiten vía Bluetooth al teléfono móvil y los pintaba en pantalla. Como conclusión diría que, bueno, es un proyecto bastante interesante. Es una iniciación a la transmisión de datos, bastante, bastante interesante. Y que veis que nos sale muy caro. Y que bueno, podéis practicar y podéis complicaros la vida todo lo que os apetezca. Nada más, espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.